¡Suscríbete al canal! 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 Intenta ganar la espalda Ricky Simón de Vallesvili, ya se incorpora, recuerden escribirnos con el hashtag UFC en vivo, hoy la acción se genera desde Atlantic City ¡Oh! ¡Qué bonito! Le entró la mano derecha a Ricky Simón, que aguanta mucho Sí, mira, es joven, parece que su quejada no ha sido probada todavía, entonces ahorita está recibiendo a castigo, pero lo está soportando bien Lo mismo con Vallesvili, se demuestra muy confiado con sus manos, muy suelto, cambiando muy bien de niveles Ricky Simón se está viendo un poquito en problemas ahí, toma de espalda de parte de Vallesvili, esperemos que logre resolver mejor Porque en los momentos que estaba tomando la espalda, por ejemplo, se estaba yendo mucho para enfrente y estaba perdiendo todo el trabajo hecho ya, ¿no? Quedó un minuto y medio, ya le tomaron la espalda a Ricky Simón El referee le dice ahí que no se agarre de la malla Y luego quiso aventarse una de lujo, de fantasía, Ricky Simón, pero de Vallesvili le mantiene el control O sea, recursos trae, pero de Vallesvili también tiene un nivel tremendo de grappling y no se dejó sorprender Mira, los dos son muy buenos con su lucha, ¿no? Obviamente, Miral de Vallesvili es un poquito más estilo libre, pero los dos tienen condiciones Ese giro de lucha que hizo Ricky Simón es un movimiento muy común dentro de la lucha Pero volvemos a lo mismo, Miral de Vallesvili tiene las armas necesarias para revertir y contraatacar lo que le está ofreciendo Ricky Simón Una pelea bastante entretenida cuando quedan menos de 30 segundos Ricky Simón se ha metido ya en el pleito En el primer asalto se vio muy superior Miral de Vallesvili Y no te digo que ha logrado equilibrar la balanza Ricky Simón para el segundo episodio Pero al menos ha estado respondiendo Cuando aquí se levanta de inmediato, se va a terminar este segundo episodio Trata de cerrar con fuerza Ricky Simón, pero Miral de Vallesvili lo puso al piso Y aquí viene, últimos 5 minutos de adrenalina pura De Vallesvili, pantaloncillo rojo Ricky Simón con el pantaloncillo azul De Vallesvili disfrutando, tranquilo Sabe que no se tiene que presionar, que está pegado al plan Y que le están funcionando las cosas Ha superado a Ricky Simón Que poco a poco logró meterse en la pelea en este que es su debut Y ahora trata de sorprender Hay un ligero roce en las partes blandas de Ricky Simón Entonces, como va la regla, el referee muy bien ahí Manda a revisar a la esquina neutral Y tiene hasta 5 minutos para recuperarse Sir, ¿estás listo? Turn, right here Fight No los toma y se reanudan las acciones rápidamente Y aquí vamos, otra vez Levantando bien la guardia, Simón Y mira, le pidieron a Vallesvili que fuera un poco más inteligente ahora Se sienten ganadores de los primeros dos asaltos Personalmente, creo que así es Entonces, pero lo está disfrutando Vallesvili, ¿no? Está haciendo su juego Realmente no se está metiendo en muchos problemas Ahí está controlando excelente Está punteando, se puede decir Metiendo esas rodillitas a la parte trasera del muslo Entonces, a Ricky Simón se le está yendo la pelea de las manos Muy buena inversión ahí de lucha por parte de Ricky Simón Le quedan menos de 4 minutos para invertir la posición No para hacer algo en esta pelea Aquí está la toma de espalda por parte de Ricky Simón Y acá me parece se está arriesgando de más Porque le puede conectar un spinning back elbow Ya no estuvo tan cerca ahí de Vallesvili Decide salirse Tira el high kick Intenta empezar a trabajar a la zona empática a Ricky Simón Pero la respuesta de Vallesvili es inmediata Buenas combinaciones aquí el 1-2, el volado derecha Y ahora busca el derribo Lo concreta inmediatamente Ricky Simón se pone de pie Y le mete el 1-2 Ahí conecta muy bien de Vallesvili Y mira, Ricky Simón Cada vez que intenta Vallesvili el derribe No se lo está dejando nada fácil La verdad es que Ricky Simón ha mostrado muy bien las hechuras que tiene en la lucha Y la base que tiene para ponerse de inmediato de pie Solamente que le ha faltado un poco el control yo creo a Ricky Simón Aquí invierte la posición Manda a la lona a Vallesvili Veamos que logra hacer con una posición tan buena como la que tiene en este momento Obviamente el proceso evolutivo de un peleador, Brandon y lo sabes Tiene que pasar por diferentes etapas Ricky Simón ya tuvo su oportunidad Me parece que le han puesto a un peleador de altísimo nivel Para probar que tanto puede aportar en esta división que es tan competitiva Y no ha desentonado Aunque realmente así de Vallesvili ha tenido episodios dentro de la pelea en donde ha superado al debutante Creo que Ricky Simón también ha mostrado cosas muy interesantes Y no, mira, por ejemplo En este preciso momento estoy viendo muy buen juego de piso por parte de Ricky Simón Está tratando de hacer el tripié para pasar Ya sea montada o 100 kilos Pero de Vallesvili fue una prueba grande para él esta noche Hay algunos que logran pasar la prueba y algunos que no Yo creo que los dos escenarios son completamente normales Pero como tú lo mencionas Troy es parte del desarrollo y el avance de cada atleta Buen rodillazo y luego el volado a derecha en dos ocasiones Va a intentar buscar la guillotina La verdad es que simplemente quedó en el intento De Vallesvili se está dando un festín Voltea a ver el reloj Queda menos de un minuto y medio Sale Ricky Simón proyectado hasta la malla Y ahora se aferra el derribo a una sola pierna De Vallesvili lo suelta Van ahora al centro del octágono Una pelea muy activa Mete el 1-2 Otra vez ahora con el jab Buena la guardia de De Vallesvili Ricky Simón tratando de defenderse Ahora sale por piernas Creo que ya la condición física de Ricky Simón Le empieza a pasar factura Y aquí cede el derribo Intenta concretar la guillotina Está profunda Está profunda Se va a acabar Se va a acabar probablemente Se pueda llevar la victoria No sé Y está dormido De Vallesvili está dormido Uy 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 Parece que está bien Uy Ya flojó el cuerpo de Vallesvili Intenta todavía Y Ricky Simón Se ve muy mal esto Se ve muy mal esto Uy Uy Dios Uy Dios Uy 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 Realmente creo que no es Ay Dios mío La verdad No sé qué pensar de esto Pues mira El referee pregunta Y le dice que sí Ricky Simón Voltea y le dice al referee Oye Ay Dios Lo estoy básicamente desnucando Quedan ocho segundos Quedan ocho segundos ¿Qué? Dios mío La gente está vuelta loca ¿Qué acabamos de ver Troy? ¿Qué acabamos de ver? Y hay que ver Híjole Qué polémica Si es que el referee decidió terminar la pelea Antes de que sonara el final Pero qué fortaleza física De Valishvili Y también bueno Pues a Ricky Simón Tiene que darle también su respectivo crédito Porque lo llevó al límite Mantener ese tipo de presión Por más de No sé Por más de 30 segundos Es muchísima fortaleza Entonces Cada quien tiene su mérito Veamos qué terminó pasando al final Aquí está Bruce Buffer Con la decisión oficial Ladies and gentlemen Referee Liam Kerrigan Has called a stop to this contest At the end of round three Declaring the winner By TKO Ricky Simón